¿Qué tal amigos? Yo soy Sara y este es el capítulo número 52 de Nada Que Hacer. Gracias. En el capítulo de hoy vamos a hacer como un diccionario para que entiendan cada frase irónica de las mujeres con sus parejas. A estas alturas ya los hombres deberían saber los significados, pero igual vamos a ver. ¿Cómo te fue en el gimnasio? A otro nivel, o sea, no seas el partner que tengo. Me ayuda buco, pero sabes que a veces para levantar peso es como que súper difícil. Ese es el partner de siempre. Sí, es lo máximo. Entonces tú tienes que verlo más, el más me ayuda. Gracias a ello yo creo que estoy teniendo muchísimo más resistencia en los brazos porque antes yo no podía sola, ni cagando podía sola, jamás la vi. Cuando usted nombre amigo delante de su novio, tome en cuenta la cara que pone. Los hombres no son pendejos, todos los hombres saben qué hombre se quiere bailar a su mujer. No hagas tu tío. Mi amor, es que yo creo que ese man, yo creo que ese man quiere hacer algo más que squats contigo, ¿sabes? Está clarito, se los acabo de decir. No, gordo, nada que ver. Es un amigo, es un simple amigo, como tú puedes tener amigas. Tú tienes miles de amigas y yo cero estrés. Pero es que ese tipo de amigos del gym, que son tu partner y que te ayudan a que squats, esa vaina... Es que me da demasiada lástima con este man. ¿Sabes? Mi amigo del gimnasio. Kiki. ¿Sabes? Ah, Kiki. Sí, mi amigo. ¿No se llama Raúl? Bueno, le dicen Kiki, así les voy a ayudar a cariño. Entonces, como él está solo y me da súper cárcel, mi hermano está todo fregralón. Haz lo que te da la gana. Cuando alguien le diga, haz lo que te da la gana, no es precisamente porque debes hacer lo que te da la gana. Este, haz lo que te da la gana, quiere decir, llegas a invitarlo y esto se acabó. Mi amor, ya que hiciste lo de la playa, la vaina, tu amigo. Ay, pobrecito. Kiki. Me chateé una pasiera de la maestría, estaba hablando con ella y ella dice que ella tampoco tiene novio y que ella se apuntaría a la playa con nosotros. Pasiera de la maestría. Esto es un conato de guerra. Porque para nosotras las mujeres, nuestros novios, no deben tener amigas y mucho menos la maestría. Amiga de la maestría, ¿desde cuándo? Esta, mira. Pues supuestamente tú estudias con puros hombres. Sí, pero esta es la foto, mira. Esta tipa, ¿en qué momento tienes tiempo para ir a la maestría? ¿Desde cuándo te gustan las mujeres tan voluptuosas? No, a la playa. No, pero ella no me gusta, es mi amiga de la maestría. Sí, ¿no? Sí, yo la he pasado. ¿Por qué motivo un hombre tendría que tener fotos de la amiga de la maestría en vestido de baño en el celular? Probablemente el que le quiere clavar los colmillos a la amiga es él a la amiga en vez de mi entrenador a mí. Siempre nosotras como unas... Nos quieren poner mal. Gordo. O sea, tú quieres presentársela a Kiki. Claro, digo, ya que él está soltero, le gusta el gimnasio, ella está voluptuosa la vaina, funciona. No es que tú la quieres ver en vestido de baño en vivo. No, no, ¿qué te pasa? Tú jamás me eres eso, ¿verdad? Claro que no, si me pongo... No, no, yo te miro a ti, no a ella. ¿Sabes qué? Me da igual. Señores, si una mujer les dice me da igual, obviamente, no le da igual. Esto quiere decir me da igual es lo mismo de haz lo que te dé la gana. La llegas a invitar y ya tú vas a ver lo que va a pasar. Pero como las mujeres siempre somos un poquito más manipuladoras, podemos hacer algo así. Gordo, pensándolo bien, yo tengo que estudiar bastante este fin de semana y creo que no debería estar perdiendo tiempo yéndome a la playa. Así que si quieres ir a tu amiga, la buena, dale el número de Kiki. Y vamos a hacer eso, güey. Yo le doy el número, tú le das el número y ya que se revuelquen ellos. Tú llamas a Kiki y le dices, te tengo una man. Es que se quede en una reserva de la playa y todo. ¿Allá tenés reservada? Claro, oye, para ti, para mí. ¿Para ti, para mí? ¿Seguro? ¿Tú estás imaginando algo raro con ella, verdad? No, ¿cómo te pasa, güey? Si íbamos ahí tú y yo a la playa. ¿Cuándo acá tú quieres invitar a mi amiga a la playa? ¿Tú jamás me dices? Desde que tú invitas a Kiki, el man del gimnasio, a la playa. Yo no lo llegué a invitar, estúpido, porque tú me dices a mí, haz lo que te dé la gana. Porque haz lo que te dé la gana. Y así finalizamos el capítulo 52, es una que hacer. Recuerden, señores, si ustedes aprenden estas pequeñas cositas que yo les acabo de enseñar, seguramente les va a ir mucho mejor con su pareja. A las mujeres hay que decirnos lo que queremos escuchar, igualmente con los hombres. Yo soy Sara y nos vemos la semana que viene. Recuerda suscribirte a Frente B para que estés enterado de todo lo que semanalmente tenemos para ti. O diariamente. ¿Y tú por qué estás pensando como mujeres? Yo no estoy así, perdón. No me escupas. No me escupas.